¿Tres claves para una buena consultoría en fusiones y adquisiciones? Entender y valorar de manera precisa los procesos de fusión, adquisición e incluso una toma de control. Ver distintas perspectivas, usar distintas orientaciones en el proceso, por ejemplo, analizar el punto de vista estratégico, aspectos financieros, habilidades directivas, normativa legal, etc. Y yo también diría el análisis de tres momentos muy importantes y que se debe hacer con mucho cuidado. El contexto pre-adquisición, el proceso en sí durante la fusión y el post-adquisición.